Bueno, le va a pegar Messi, puede venir, eh. Vamos a hacer, a ver, acción totalmente directo al arco. Le va a pegar directamente directo al arco, pero con rosca, vamos a ver. Está Messi bien perfilado. Argentina ha sido más. No se adelanta el portero Bravo. Arco de la Colombre, levanta, tiro violento, ¡goooool! ¡Gooool! ¡Gooool! ¡Argentino la colgó, la colgó Messi! En Río de Janeiro, ante los 33 minutos. ¡Cómo la golpeó a esa pelota! ¡Cuánta jerarquía! La pelota, allá con efecto, entró al ángulo superior izquierdo, haciendo esteril el vuelo del portero. Y gran capitán Bravo, retipto, el tiro de Messi. Fue directo, pero tomando rosca, girando. Y se coló en el ángulo superior izquierdo. No sé si hasta no la llegó a tocar el portero. Gol de Messi, pasó a ganar a Argentina con total justicia en Río de Janeiro. Suave como la seda, preciso como un reloj. Lionel Messi pone justicia al partido. Había sido más Argentina, 20 minutos de dominio. Buenas triangulaciones por izquierda. Había sido fundamental el guardameta Bravo. Bravísimo por Messi. Gana Argentina en Río de Janeiro por la Copa. Hábitat pasivo, la vida va fácil. Y dio penal a favor del equipo chileno. A tiempo real, bravísimo. En la repetición me dio la sensación. Que no con la pierna que él castiga la pelota, sino que lo golpean en la otra. Pero esto está totalmente fuera de contexto. Esto es de una fineza totalmente carente y ajena a la esencia del juego, a la esencia deportiva. Le pegaba de derecha. La pelota iba a su costado afuera. Luego le pasan una pierna en el medio. Porque ni siquiera lo golpean una pierna. Sino que le pasan una pierna en el medio, llegando a la zona genital. Bueno, penal. Solamente el VAR puede cobrar este penal. Vamos a ver. Bueno, Vidal va a tomar la pena máxima. Once minutos. La polémica del VAR. Vamos a ver. Once con veinte. Penal a favor de Chile. Le va a pegar Arturo Vidal. Agazapado el meta. Argentino Martínez. Arco y la Colombia tomando con referencia. El centenario Vidal corrió. Llegó de derecha. Portero. Palo. Entra Vidal con el atacante. Gol. Gol. Gol de Chile. Tomó el rebote el propio Vidal. Entró con el otro atacante. Varga. Tiró. El jugador Vidal reclama a Argentina. Que estaba adelantado el hombre chileno. Todo un lío. Todo. Un relajo. Todo. Un entrego. Remata. Vidal. Golero. Palo. Luego fueron hacia la pelota Vidal. Con el atacante Eduardo Varga. Quedándose el gol del empate. Repito. Iba el atacante Vidal. Pero se llegó primero. Varga. Empata el partido Varga. Están uno a uno por la Copa América de Selecciones. Bueno. Y le costó. Le costó mucho a Chile con Var mediante. Y con las discrepancias que podamos tener del caso. Todo en cámara lenta. Lo que se sanciona. A tiempo real el juego es otra historia. Y en el rebote define de cabeza Eduardo Vargas. Y pone el empate de un Chile que se había encontrado con un contragolpe. Que le permite llegar hasta el tanto de la igualdad. Que en el primer tiempo no se visualizaba por ningún lado. Hábitat, hacemos la vida más fácil.